Noticias Pemex TV La incautación de 34 kilos de supermarihuana en la ciudad de Colón fue realizada por funcionarios policiares quienes detuvieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana por este hecho. Así lo dio a conocer el general Alexis Espinal, comandante de la Policía Nacional Bolivariana. Nuestros funcionarios avistaron un vehículo que venía de la población de Delicias, el mismo se le dio la voz de alto, efectivamente paró el carro al lado derecho y se dio a la fuga. Nuestros efectivos policiales dieron captura inmediata a dichos ciudadanos y empezó la pesquisa o la revisa del vehículo, encontrando dentro de ella dos sacos contentivos de 68 envoltorios de presunta droga. Se desconoce a qué banda delictiva pertenece este joven. Vive en la población de Rubio, efectuándole interrogatorios preventivos al señor, se detectó que mencionado efectivo, mencionado ciudadano, había estado privado de libertad aproximadamente tres años en la ciudad de Varina por el mismo delito. Agregó que se mantienen los operativos en la zona a fin de prevenir el traslado de estas sustancias psicotrópicas al interior del país. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a ropa TV Pemex.